Pero se fue con el neoliberalismo, derechizando, y empezaron a competirle al ITAM. No, este, no, este, Horacio Flores de la Peña, ese. Un gran economista, con una postura que nada tiene que ver con la de los últimos directores del CIDE. O sea que, sobre todo con la orientación que le han dado, todos en favor de la política neoliberal, callados, ante el saqueo que se cometió durante 36 años. Si entendí bien, presidente, entonces considera que el CIDE también se derechizó, como ha dicho de la UNAM. Sí, sí, también. Aunque, este, no les guste. Pero mi pecho no es bodega. Siempre digo lo que pienso. Además, es evidente, es de dominio público. No estuvieron a la altura de las circunstancias. Frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México. Entonces, es una intelectualidad, un grupo de académicos muy conservadores, acomodaticios, sin correr riesgos de ningún tipo para poder ir ascendiendo en la escala social, guardando silencio, cómplice. Entonces, ojalá y se renueven estas instituciones, todas. Que haya cambios, o sea, que se sacudan.